Eres un pobre animalito, siempre triste y angustiado, porque la gente no se quiere y no sabe valorar. Por eso tienes que vivir siempre escondido y asustado, buscando un poco de comida y tratando de escapar. No era así en el pasado, en el campo eras feliz, pero el mundo ha cambiado, hoy las cosas son así. La ciudad ha avanzado y ahora tú vives aquí, y con mucho cuidado tienes que sobrevivir. Pobre, pobre Tlacuache, nadie, nadie te quiere. Pobre, pobre Tlacuache, todos, todos te hieren. Su aspecto quizás no es bello ni especial, tan solo es un animal buscando su espacio vital. Él es un vertebrado, un tranquilo marsupial, es un poco desgarbado, pero no lo trates mal. Es astuto y paciente, ya sabido perdurar, es un fósil viviente, lo debemos respetar. Pobre, pobre Tlacuache, nadie, nadie, nadie te quiere. Pobre, pobre Tlacuache, todos, todos te hieren. En el pasado tenías amigos, hoy solo quedan tus enemigos. Tu ecosistema lo destruyeron, tus ilusiones ya se perdieron. Ya no hay conciencia, ya no hay justicia, cuanta imprudencia, cuanta maldicia Pobre, pobre Tlacuache, nadie, nadie te quiere Pobre, pobre Tlacuache, todos, todos me llengan Pobre, pobre Tlacuache